Yo me di cuenta que tenía sensibilidad porque no podía comer lo que más me gusta y yo era súper glotoncita cuando chiqui. Se siente horrible, como algo así. Mi papá me llevó a un delontólogo y me dijo prueba sensodine. El cambio que yo sentí con sensodine fue ahí mismo. Fue al súper poquito tiempo. Mi vida sin sensodine es destemplada.